El otro es Sebastián Peire con ese E36 que ahora mismo está de líder Vamos a por la segunda pasada de los pilotos calqueses Ahora Sebastián Peire que está de líder, Salvador Lapierre que está intentando acercarse A los petardazos de su compañero Peire Vamos a ver ahora cómo se va acercando poco a poco Salvador Lapierre Recordando metros por la parte anterior para pegarse a la parte trasera de Sebastián Peire Y Salvador Lapierre que hace lo mismo, se retiran los pilotos franceses ¡Gracias!